El Salvador y Estados Unidos firmaron esta tarde un convenio que otorga mil visas temporales de trabajo a los compatriotas en el área agrícola. Presidente de la República Nayib Bukele firmó con Estados Unidos un memorándum de entendimiento sobre un importante programa en beneficio de decenas de salvadoreños. Se trata de trabajos temporales en la nación norteamericana, en el sector agrícola y otros rubros. Pero ahora firmamos otro convenio para generar empleo bien remunerado, ilegal, o sea, ilegal, no ilegal, ilegal para nuestros compatriotas que quieren viajar a trabajar y a traer dinero para mejorar sus vidas y las de sus familias. ¿Qué más noble que es? El presidente Bukele destacó que este tipo de iniciativas tienen un potencial ilimitado. Se informó que inicialmente se otorgarán mil visas al año. Somos países que hemos trabajado de la mano, hemos trabajado juntos durante décadas, durante más de un siglo. Y pues lastimosamente se erosionó en un tiempo, pero es el pasado y ahora la relación está más fuerte que nunca. Es una gran alegría ser parte de la firma de memorando de entendimiento para el programa de visas H2. Hoy es un día importante para el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador y las compañías norteamericanas, pero especialmente es un día importante para los sábado reyes. El primer grupo de con nacionales viajó a Estados Unidos a finales del año pasado. Los compatriotas están trabajando en labores agrícolas, beneficiando a sus familias, y se encuentran, según detallaron las autoridades, en buenas condiciones en la nación norteamericana. Para Noticias Cuatro Visión, Jessica Cermeño. Además de brindar detalles sobre el otorgamiento de estas visas de trabajo temporales, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en esta conferencia de prensa que este próximo domingo 9 de febrero ha convocado a una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa. El Consejo de Ministros ha acordado convocar a la asesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa este domingo a las 3 de la tarde para que decidamos sobre si van a votar o no por el financiamiento o por las facetas del control territorial. Ellos usan la Constitución para cosas que no benefician al pueblo salvadoreño. Bueno, nosotros vamos a usar la Constitución para cosas que benefician al pueblo salvadoreño. Y quiero decir algo que es muy importante. La fase 3 del plan control territorial va dirigida exclusivamente a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y de nuestros soldados. No hay un centavo en ese financiamiento que va dirigido a otra cosa. Todo va dirigido a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y de nuestros soldados para combatir el crimen. El mandatario recalcó que esta sesión extraordinaria se hace con base al artículo 166 de la Constitución y pidió una vez más el apoyo de los diputados en pro de la seguridad de todos los salvadoreños.